Porque efectivamente ya llegamos a nuestra secuencia SOS y hoy vamos a conocer de qué manera podemos hacer que nuestro hijo o nuestra hija, tanto en la niñez como en la adolescencia, pueda de una u otra manera, no digamos cumplir con cierta normativa, sino adaptarse, si se quiere también, a una realidad que, bueno, de la que tiene que aprender, ¿no? Definitivamente, estamos aquí en Siempre en Casa, soy Jorge Rodríguez y me acompaña la psicóloga educativa, especialista en temas de crianza, Pilar Rodríguez. Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jorge, gracias por la invitación aquí para compartir este tema tan interesante para las familias. Ahora, ¿por qué un niño puede realmente convertirse en un problema al interior del hogar, tanto que no hace caso a lo que le dicen los padres, se comporta rebelde? Y no hablemos de los adolescentes, estamos hablando de niños, de la adolescencia vamos a hablar después. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, antes de identificar la conducta problemática, que generalmente es lo que hacen los padres, hay que identificar primero la causa, ¿no? ¿Cuál es el origen de la conducta, no? Cuando los psicólogos o los profesionales que trabajamos en conducta identificamos primero la razón, la raíz, podríamos o podemos mejor controlar la conducta. Entonces, a los padres lo que se les debe invitar es a que analicen un poquito en dónde comienza esa conducta indisciplinada o desobediente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que el hijo se está comportando de esta manera, no? ¿Será que le estoy dando una orden demasiado punitiva? ¿Será que no estoy respetando sus espacios de juego, sus horarios, sueño, hambre? O sea, varios factores pueden estar interviniendo en que el niño tenga esa conducta, ¿no? Ahora, frente a este escenario, Pilar, el castigo, no hablo del castigo físico, sino la sanción, por ejemplo, ¿funciona o no funciona? El castigo físico de ninguna manera, ¿no? Ya está comprobado que los niños generan por el contrario rebeldía. Pero hablo de una sanción, por ejemplo. Bueno, hay varios enfoques, ¿no? O sea, sí es importante que los niños hasta determinadas edades sepan cuál es la consecuencia de sus actos. Y una consecuencia es entrar en qué decidiste hacer para que sepas qué fue el resultado, cuál fue el resultado. Si ese resultado no te trajo una satisfacción propia, agradable, entonces tienes que asumir. A eso podríamos llamarle castigo. Pero de por sí la disciplina positiva o respetuosa, por ejemplo, que es lo que se está trabajando ahora mucho en los colegios y es lo que se recomienda a las familias, es que no exista, no debería haber ni premios ni castigos, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, porque los castigos lo que hacen es asustar al niño o al adolescente. Asusta, lo presiona y obedece solo por susto, pero no forma. Ahora, hay que incidir en este tema, ¿no? El castigo físico, la violencia no debe estar permitida de manera alguna. Así es. Pero aclarando este punto, aquí en RPP muchas veces escuchamos, especialmente de padres de familia, que dicen, ahora somos muy permisivos con nuestros hijos, nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Los chicos de antes, dicen, eran más disciplinados, eran más obedientes. Los chicos de ahora hacen lo que se les da la gana. Seguramente lo has escuchado también. Sí, sí, sí. Y muchas veces llegan a consulta, ¿no? Preguntando, ¿qué debo hacer para que me obedezca? O, ¿qué debo hacer para que no haga tal cosa, ¿no? Incluso algunos dicen, y yo lo he escuchado, dicen, ah, ni me toques porque voy a la demuna. Hay chicos que sí, desde muy pequeñitos, está bien, saben sus derechos, pero como que advierten también a los padres, ¿no? Claro, ahí ha habido, ahí cuando se presentan esos escenarios es que hay un descontrol, pues, ¿no? Los padres a veces pierden un poco su liderazgo, un liderazgo positivo, un liderazgo, digamos, también basado en el respeto, ¿no? Cuando el niño ya entiende que hay un abuso, probablemente suelta ese tipo de expresiones. Pero yo creo que aquí hay que empoderar un poco al padre de familia, a la madre de familia, desde una línea respetuosa también, ¿no? Los padres muchas veces temen enfrentar a los hijos, pasan por alto algunas conductas, déjalo, ya le va a pasar, o dale, dale, no más, ¿no? Entonces, porque no quieren enfrentar, no quieren pasar ese momento difícil de enfrentar al hijo y explicarle por qué tal situación no se va a presentar, o por qué tal cosa no se le va a dar, o por qué tal situación él no puede ir a algún permiso o algún beneficio que el niño quiera, ¿no? Entonces, lo que conviene es que el padre le explique, pero al explicarle y hablarle, es probable que el hijo entre en un desafío, no, pero yo quiero, o sea, quiere imponer, y entonces el padre no quiere esa situación, porque los hijos te vienen con todo, ¿no? Te odio, ya no te quiero, eres la peor mamá, eres el peor papá del mundo, te dicen, sobre todo en las edades más pequeñas, ¿no? Entonces, los padres lo toman a lo personal, o se ponen muy hostiles, o simplemente se echan para atrás y ya le dan, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el descontrol, ¿no? Lo que conviene es que los padres asuman su rol, un liderazgo asertivo, asuman su rol de padres formadores y no sean tan permisivos, ¿no? Porque ahí es donde se pierde la línea de la disciplina y los hijos sacan provecho de eso. Y Pilar, ¿sabes por qué es peligroso? También porque realmente los niños que viven en hogares con este tipo de problemática pueden convertirse o en abusadores o en víctimas también, ¿no? Estamos hablando de bullying en el colegio, ¿no? Y cualquiera de los dos extremos es ya un problema. Totalmente, ¿no? Definitivamente las conductas abusivas, las acosadoras, siempre comienzan, tienen un origen en la familia, ¿no? Por eso es importante... De ahí comienza todo. Sí, siempre, 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 ¿no? Detrás de un jovencito, de un niño acosador, abusivo, conflictivo, hay una familia o unos padres también conflictivos, también violentos, ¿no? Con una crianza basada en faltar el respeto continuamente, ¿no? Entonces este niño opta por una figura abusiva, una figura acosadora, como una suerte de descargar su frustración o a veces opta por la figura sumisa, ¿no? Por dejarse maltratar porque continúan los patrones de maltrato. Como soy maltratada en casa, igual continúo mi patrón de maltrato en el colegio, ¿no? Y eso es terrible, realmente. La familia necesita mucha orientación, los padres necesitan mucho trabajo de orientación en este sentido. Claro, y sucede que, y ya como una forma de mirar el tema a nivel general, no tenemos psicólogos en todos los colegios, en los colegios públicos, lamentablemente, ¿no? A pesar de que hay una ley, no hay psicólogos en los colegios públicos. Sí, sobre los colegios públicos, exacto. Hay una necesidad imperante, ¿no? De hacer un presupuesto, y este es a nivel este público, ¿no? De hacer un presupuesto para que haya un psicólogo educativo que pueda reorganizar o modelar un buen plan de trabajo tutorial, que lo trabaje de la mano con las familias y los docentes, ¿no? Eso no está, sí, está careciendo en un alto porcentaje, casi al 97%, según las últimas investigaciones. Sí, terrible. Realmente, la Contraloría también lo advierte en un informe que emitió hace poco. Pilar, quédate con nosotros en nuestra secuencia SOS, porque vamos a conversar con nuestro público oyente y televidente. Llámanos al 212-4100-212-7165, desde Regiones 0800-1314-0. No te hace caso tu hijo o tu hija, ¿qué puedes hacer? Conversa con Pilar Rodríguez, ella es psicóloga de familia, especialista en temas de crianza. Con gusto va a conversar contigo aquí en Siempre en Casa y en RPP, La Voz de Todo el Perú. Con eso y más, volvemos. SOS, SOS, mi hijo no me hace caso. ¿Qué puedo hacer? Es nuestra secuencia aquí en Siempre en Casa y en RPP, La Voz de Todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, estamos aquí en cabina con Pilar Rodríguez, psicóloga de familia, experta en temas de crianza. Así que, ¿tienes alguna duda sobre el mal comportamiento de repente de tu hijo, de tu hija menor de edad o incluso adolescente? Llámanos al 212-4100-212-7165, desde Regiones 0800-1314-0. Llámanos con gusto, nuestra especialista Pilar Rodríguez va a conversar contigo. Ahora, hablábamos de niños, pero en la adolescencia el problema también se suele complicar, Pilar. ¿Cómo afrontar ese momento como padres de familia? La etapa de la adolescencia es una etapa donde el adolescente, valga la redundancia, entra en una situación de querer tener el control. Él ya necesita ganar un poco de audiencia, necesita tener pertenencia con su grupo de amigos. Y si este grupo de amigos no suelen ser un grupo de buena influencia y ellos no han tenido una línea de control y de valores bien marcados en el hogar, probablemente enganchen rápidamente con este grupo solo por su necesidad de pertenencia. Entonces, ahí se pierde y se desvirtúa una conducta disciplinada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan pertenecer. Y la mirada de los amigos tiene más protagonismo que la mirada o las palabras de sus padres. Entonces, ellos ya, los padres pasan a un segundo plano y sube su nivel de expectativa frente a los amigos. Su círculo social para ellos es muy importante. Por tanto, la necesidad de estar presente ante las conductas positivas, las reglas, los valores, las responsabilidades dirigidas por los padres ya queda en un segundo plano. Claro. Vamos a contestar las comunicaciones con nuestro público. Alberto nos llama desde Los Olivos. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Siempre en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera conversar con la doctora. Por favor, adelante. Pilar te está escuchando. A ver, este, mi hijita tiene 18 años, es adolescente y lo que pasa es que acaba de terminar con su, con su enamorado y está que, ¿no? A veces, este, se reprime, llora, entonces, y a nosotros también, como es adolescente, no sabemos cómo ayudarle, cómo, este, acompañarle en su duelo, eso, ¿no? Claro. Es lo que nos ayuda en esa parte, la doctora. Oh, Alberto, muchísimas gracias. Ah, gracias. Gracias. Sí, Pilar, ¿cómo se le puede ayudar a esta chica de 18 años que al parecer ha terminado una relación y eso ha impactado en ella emocionalmente? Bueno, la pérdida de un ser querido o de su primer enamorado siempre al adolescente, al jovencito le va a generar un sentimiento de vacío, de dolor, ¿no? Ahí lo más conveniente es que los padres hagan mucha empatía, acompañamiento, pero quisiera ahí que hagamos una reflexión más que un tip específico, ¿no? Yo les invito a los padres a que, más que un consejo específico, ellos analicen y vean la situación, qué ha sucedido antes en ese entorno donde ha crecido su niña, en donde ha tenido que aprender ella a enfrentar pequeñas frustraciones, ¿no? O sea, desde el momento en que ella debe postergar algunas actividades placenteras para poder asumir algún reto que tiene que ver con la parte formativa o la disciplina, desde el momento en que ella no se ha entrenado en esos pequeños desafíos, lo más probable es que ella, cuando se enfrente a otros desafíos o a otras frustraciones, como la pérdida de un enamorado, terminar con el enamorado le va a generar menos recursos o va a tener menos recursos para enfrentar frustraciones. Entonces, la reflexión acá sería, ¿qué tanto nosotros a nuestros hijos les enseñamos desde pequeños, de acuerdo a su edad, a enfrentar pequeños desafíos, pequeñas frustraciones? O sea, el mejor escenario para aprender a superar dificultades es desde el hogar, desde la casa, desde sus responsabilidades. Si nosotros preparamos o formamos el carácter, la resiliencia, la capacidad para manejar tu voluntad desde pequeños, desde la adolescencia, vamos a tener a un adolescente o a una adolescente mucho más lista y mucho más resiliente ante una pérdida amorosa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí conviene decirle a la jovencita qué otras cosas positivas tienes, qué otras cosas te agradan o te motivan también. Te motiva a tener a tu enamorado a tu lado o un amigo que te quiera, pero también te motiva terminar la universidad o ingresar a la universidad o continuar con tus estudios. O sea, invitarla a esa reflexión, ¿no? Hay un espacio importante de tu vida que es tu parte afectiva, pero también hay otro espacio importante en tu vida que es la realización de tu carrera, de tus estudios, ¿no? Me imagino que esta jovencita debe estar un poco por ahí, ¿no? Preparándose para la universidad o ya en la universidad. ¿Cuál edad que tiene, no? 18. Exacto, 18 años. Entonces, los padres deberían hacer, podrían hacer que ella mire, tenga una mirada, centre su mirada hacia sus otros intereses, ¿no? No solo el del enamorado, sino también tus estudios, tu deporte, ¿no? Claro. Exacto. Esperamos haberte ayudado, Alberto. Un fuerte abrazo para ti. Hasta los olivos. Estamos ahora en San Juan de Miraflores con Grimaldo. Hola, Grimaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Siempre en Casa. Nuestra especialista, Pilar Rodríguez, te escucha. Adelante. Sí, Grimaldo. Uy, ¿qué pasó? Se fue la llamada de Grimaldo. Oh, qué pena. Bueno, vamos a seguir recibiendo las comunicaciones. 212-4100-212-7165. Atención desde Regiones 0800-1314-0, porque efectivamente, si mi hijo no me hace caso, ¿qué puedo hacer? Es lo que nos preguntamos todos. Ahora, Pilar, habías hablado de que todo esto empieza desde la primera infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, desde allí hay que comenzar a trabajar con nuestros hijos, es cierto, pero si ya tenemos un adolescente que no nos hace caso, por ejemplo, ¿no? Y estamos en medio del problema. A ver, ¿ahí qué podemos hacer, no? ¿Una terapia podría ser adecuada? Porque llevar a un niño al psicólogo a esa edad también debe ser un poquito complicado. Cuando llegan los padres a consulta y me hablan sobre sus hijos adolescentes, siempre identifican la responsabilidad o la conducta inadecuada del adolescente, ¿no? Él hace esto, él no cumple con esto, él me contesta sí, él, él, él o ella, ¿no? Entonces, y quiero traerlo a consulta. Entonces, ahí yo les invito a los papás a que ellos analicen un poco el problema desde varios ángulos, ¿no? Entonces, vas a traer a un adolescente para que la psicóloga arregle el problema cuando el problema se ha suscitado y se ha germinado, como tú bien decías, desde la primera infancia en la crianza, ¿no? Y la crianza son padres. Entonces, yo le digo a los papás que le inviten a sus hijos a decirles, todos tenemos que mejorar. Hay algo acá que tú vas a mejorar y yo también como mamá o como papá. Vamos todos a consulta, tú primero, después yo, pero todos vamos a mejorar nuestra relación. Porque acá lo importante es que el adolescente no entienda que es él el problema, sino no va a ir con buen ánimo a la consulta. Si el adolescente entiende que papá y mamá también van a hacer mejoras para que él tenga una buena comunicación con él y un buen vínculo, lo más probable es que el adolescente llegue a consulta motivado. Muy bien. Lo que quiero decir con esto es que los padres deben también tomar acción, no solo los hijos. Correcto. Vamos a seguir con las comunicaciones. Estamos en Surco con Rosa. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP. A nuestra especialista, Pilar Rodríguez, psicóloga, te está escuchando. Adelante. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Qué gusto poder comunicarme. Mi consulta es respecto a un niño de tres años que no quiere despertarse. En la noche llora, se despierta cinco o seis veces y se niega y se resiste. La mamá ha hecho de todo por destetarlo, pero es frustrante tanto para la mamá y el niño no acepta. Ahora está más, ¿cómo le digo? Rechaza más, o sea, menos obediente. Ajá. No era así, pero ha cambiado su comportamiento desde que le están negando, como él dice, la tetita, ¿no? ¿Qué hacer? Interesante. Ah, gracias, Rosa. Sí. Entiendo por destetar seguramente la leche materna, me da la impresión, ¿no? Que por ahí debe ir. Sí, exacto. Ahora, los médicos recomiendan que, claro, ya la leche materna ya no tiene mayor efecto nutricional, sino más bien el apego, el vínculo, ¿no? La parte de vincular. Entonces, seguramente habrá que revisar algo en la mamá. ¿Qué puede estar sucediendo con la mamá que hace que el niño sienta su deseo de todavía vincularse y no lograr ese desapego con la mamá, ¿no? Es posible que estemos viendo una mamá que tal vez no tiene mucho tiempo para estar con su hijo, ¿no? Tal vez sus horarios de trabajo, no tengo mucha información, ¿no? Pero generalmente los niños cuando se prenden o les cuesta desprenderse de algo que le genera satisfacción o tranquilidad, es porque no lo tienen. Entonces, ahí el problema no solo es el niño, sino también la mamita que tendría que analizar un poquito su conducta. ¿Qué tiempo? Uno, los tiempos que le está dedicando su hijo para estar con él, para estar presente, los tiempos para poder jugar con su hijo o por muy poco tiempo que le dedica o porque de pronto está demasiado sobre él y ha generado una dependencia, ¿no? Ahí sería bueno analizar esa parte con el niño, ¿no? Lo que conviene es jugar con su hijo. Así, en términos generales, jugar con su niño, generar este espacio de hacer algo que a él le guste mucho, pintar, correr, salir al parque, que la mami haga actividades que le vinculen de otra manera para que el niño entienda que no solamente se puede vincular a través del pecho, ¿no? A través de la leche, sino a través de otras actividades. Yo creo que el niño ahí va a elegir, ¿no? ¿Qué me gusta más? Correcto. Gracias a nuestros oyentes y televidentes. Pilar, para redondear en 30 segundos, por favor, si tuviéramos que darnos un par de tips, ¿no? A las mamitas, a los papitos que nos están escuchando y que tienen el problema de que su hija, su hijo no les hace caso, ¿qué podríamos decirles? Para los padres que tienen hijos pequeños, todavía en la etapa de primaria, por ejemplo, trabajar mucho el tema de rutinas, ¿no? Los horarios, las rutinas, que generen hábitos. Los hábitos generan virtudes, ¿no? Entonces, tener un buen plan de rutinas, de conductas autónomas. ¿Cuál va a ser nuestra rutina en la mañana? ¿Cuál va a ser para ir al colegio? Nuestra rutina después del colegio. ¿Qué acciones responsables vas a empezar a tener tú a tus 5 años, a tus 8 años, a tus 10 años? Si los padres tienen bien claro eso, las probabilidades de que el niño fije conductas autónomas y responsables son altísimas. Para los adolescentes, por ejemplo, comenzar a negociar. Siempre el diálogo, ¿no? Generar poderosos puentes de comunicación, porque el adolescente ya no va a entender mucho con reforzadores, pero sí con diálogos y con comunicación, ¿no? Negociar también los tiempos, los horarios para llegar a casa, los horarios para estudiar. No imponer, sino negociar. Sí, sí, negociar y los tiempos para estar con los dispositivos, ¿no? Entonces... Eso también. Exacto, ¿no? Entonces, los puentes de comunicación bien usados con los adolescentes y las rutinas y los horarios y las responsabilidades con los más pequeños. Muy bien. Pilar, muchísimas gracias, ¿ah? Gracias también. Mila Rodríguez, psicóloga de familia, especialista en temas de crianza, con nosotros en nuestra secuencia SOS aquí en Siempre en Casa. 12 con 30, te cuento que en la última encuesta del Poder 2024, a Fernando Carvallo ratifica su liderazgo como el periodista radial más importante del Perú por cuarto año consecutivo, nuestro querido Fernando Carvallo. Tal como en el 2023, Mavila Huertas y Nicolás Lucar completan este podio. Esta encuesta de poder ha sido elaborada por Ipsos Perú para Semana Económica. Así que, felicitaciones a nuestro buen amigo Fernando Carvallo. Volvemos con más aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú.